Bueno chicos, ahora vamos a presentar un video sobre el conjugador de verbos Bueno, acá hay algunos verbos comunes Bueno, yo le elegí a esta aplicación Bueno, porque en el lenguaje empezamos a utilizarla Y la empezamos a utilizar para conjugar el verbo Y yo buscando en todas partes un conjugador Y bueno, y este es lo que necesitaba Un conjugador Busqué por Play Store y me salió este Bueno, acá tenemos para buscar un verbo y conjugar O acá hay un verbo más común Como Rabear, Serven, Ibar Eso Bueno, eso no es lo único Porque el conjugador también pesa 14, 24 megabytes Y ha sido muy fácil descargarlo por acá Pero no se preocupe chicos Si alguno no sabe conjugar verbo o algo así Vaya Play Store y descargue el conjugador Y bueno, es todo chicos Por ahora, por ahora es todo Bueno, vamos a ver Vamos a ver